El mundo gira y gira dando vueltas, dando vueltas Te quiero tan deprisa como polvora que vuela Cuando tú me llevas, no hay huracanes ni tormentas Si tú me quisieras, no perdería esta guerra Hoy le pido a Dios que me perdone Si te doy mi rendición sin condiciones Hoy le pido a Dios que me perdone Por si disparas y no veo tus intenciones La vida gira y gira es un juego de ruletas Y yo perdido y solo como no te diste cuenta Si tú te descuidas, yo no te muerdo a la ligera Si tú me quisieras, no perdería esta guerra Hoy le pido a Dios que me perdone Si te doy mi rendición sin condiciones Hoy le pido a Dios que me perdone Por si disparas y no veo tus intenciones Le pido a Dios que me perdones Le pido a Dios que cuide de ti Le pido a Dios que vengas Si me quisieras, si me quisieras Si me quisieras, si te vinieras Por si disparas y no veo tus intenciones Por si disparas y no veo tus intenciones Por si disparas y no veo tus intenciones Por si disparas y no veo tus intenciones